Creo que no está tan mal. Oye, no está nada mal. No lo vas a encontrar así en Estambul jamás. Ay, vaya, qué engreído eres. Ahora quiero que me digas por qué no has comprado muebles para tu apartamento. ¿Es porque no tienes suficiente dinero? No, no me interesan los muebles. ¿Por qué? Es una larga historia. Tenemos tiempo, te escucho, anda. Con los otros niños solía vender pañuelos. Éramos indigentes. ¿Qué? ¿Es en serio? Así es. Un día logramos escapar del hombre que nos secuestró. Encontramos una casa para refugiarnos. Puedo recordar que siempre dormíamos sobre cartones. De verdad. Solo quería comprar una cama. Claro, una cama de verdad. mentimos todos los pañuelos. Y pudimos comprar un colchón. ¡Sí! 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 Pero no pudimos dormir en él jamás. ¿En serio? Llegaron por la noche. Supieron nuestro escondite. ¿Y por qué no corrieron? Sí, pero... Pero ya sabes, no podíamos subir con el colchón. Así que, en pocas palabras, lograron atraparnos. Y esa es la razón por la que no me interesa tener muebles en mi apartamento. No quiero que nada me detenga cuando sea necesario que me vaya de mi apartamento. Creo que eres un hombre interesante. Incluso cuando estás haciendo cappuccino. Poliana fue llevada a acabar y dijo que hacía frío en las montañas. Supongo que eso hice. Pero mira, tiene que ver el enfoque que le des a la situación. Si no sabes el día en que naciste, puedes elegir la fecha que quieras. Puedes irte a dormir siendo libra y despertando siendo cáncer. Incluso puedes elegir el año que desees. Aunque te confesaré, que tal vez me puse un par de años más cuando me dieron mi identificación. Cuando vives en las calles, es mejor ser mayor. Cuando tienes que irte a la gente a tu alrededor, solo es una simple cafetera entonces, Mert. Así soy yo. Pero si llega el día en que conozcas a alguien que te ponga de cabeza. Bien, no hay problema mientras lo mantengamos como un secreto. Mert, creo que no eres el hombre que pareces. No comprendo qué quieres decir. Esas bromas, esa actitud no son tuyas. Solo escondes tu verdadera esencia. ¿Ah, sí? ¿Y por qué dices eso? Oye, escucha, dices que no quieres algo permanente en tu vida, pero aún así ayudas a la tía Fosun. Mira, creo que estás enfrentando un gran dilema, ¿no lo crees? La verdad es que es una gran cocinera. Y además... ¿Además qué? ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Borran! ¡Nos van a atrapar! ¡No pueden escapar! ¡Regresen! ¡Esperen! ¡Alto! ¡No tienen escapatoria! ¡Quiertos! Cuando veo gente que tiene cosas que perder, me siento intranquilo. No lo puedo evitar. En fin, tomaré otro café. Tu capuchino ya está frío. ¡Ay, no! ¡Ya basta! ¡Ya no quiero! La cafeína me afecta mucho. ¡Ay, bueno, me voy! Te dejo con tu apartamento vacío. Adiós, nos vemos. No sé por qué me llamó. Nunca me llaman los fines de semana. Debe tratarse de una emergencia. Está bien, no olvides la comida del gato. Sí, está bien. No sé cuánto tiempo vaya a tardarme. Sí, está bien. Volveré en una hora. Ah, está bien. Tengo que irme. Nos vemos más tarde. Sí, sí. Hasta luego. ¿Señorita Melek? Gulzin. Me llamó de repente y tuve que venir vestida así. Por favor, discúlpeme. No importa. No importa. ¿Y qué quieres? Nada, señorita. Muchas gracias. Gulzin. Ajá. Escucha, ¿cómo me ves? ¿A qué se refiere, señorita? No te quedes callada. ¿Qué persona crees que soy? Me conoces como nadie. Alguien la incomodó, ¿no es así? ¿Quién fue? Fue un chico, ¿verdad? ¿Qué le dijo, señorita? Bueno, dice que soy muy solitaria. Que no tengo ningún amigo normal. Que nadie quiere una amistad conmigo y demás, ¿comprendes? ¿De qué te ríes, Gulzin? ¿Qué lugar ocupo en su vida? Eres mi asistente, Gulzin. La gente normal no habla de estas cosas con sus asistentes, señorita. Suelen decírselas a su mejor amiga. ¿También piensas lo mismo? Si no deja de pagarme, le diré la verdad. Y si pregunta lo que creo que es, señorita Melek, le aconsejo que no lo vaya a dejar. Porque ese chico le dice la verdad que nadie le comenta. ¿Qué dices? ¿En serio nadie me soporta? Señorita Melek, es la hija adoptiva del señor Celal y también es abogada. Señorita, no es fácil decirle la verdad. La gente lo piensa dos veces antes de saludarla. Ya no se diga de hablarle. Por eso le sugiero que lo piense bien. Es una persona valiente. Discúlpeme, pero ¿quién llama a su asistente de repente para platicar estas cosas tan íntimas? Parece que estoy muy desesperada, ¿verdad? Bueno, desde aquí me parece una belleza. ¿En verdad? Solo que está rodeada de paredes. Una pregunta. ¿El chico que le dijo esto conoce bien al señor Celal? ¿Por qué lo preguntas? Porque no es lo mismo si aún no lo conoce, ¿comprende? Así es, lo conoce. Vaya, vaya. Eso me sorprende, en verdad. Sí que me sorprende. Homer cambia de dirección constantemente. Tus hombres pueden vigilarlo. Me encargué de eso cuando me diste la dirección. Estamos enterados de cada paso que da. ¿Y el trabajo cuándo terminará? Espero el momento adecuado. ¿A quién vas a asignar? Sarp puede ser. Es un chico valioso, pero... ¿piensas que será capaz? Si hubieras visto lo que hizo hoy, pensarías lo contrario. Conozco esa sonrisa. Eso significa que Celal está contento, ¿verdad? Dime, ¿estás contento, padre? Él es un león. Bueno, y creo que siento cierta debilidad por los leones. No podía localizar a Homer. ¿Ah, sí? Yusuf no me lo quería decir. Aún no te toma en cuenta. Pero ya lo hará. Porque mi hijo Mert pronto se ganará la confianza de ese paranoico. Y eso es algo que solo Mert puede hacer. Gánate su confianza para que no te oculte nada. Solo tú sabrás lo que no habla con los otros. ¡Hazlo! 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 Tengo que descubrir todos los secretos de Yusuf. Sí, muy bien. ¡Shh! ¿Qué te sucede? Nada. Está bien. Me encargaré enseguida. Mestán es su hombre y constantemente saca su arma. Sí, constantemente. Y todo fue un juego de Melek y Celal. Están probando si merezco su confianza. Sí, te diste cuenta de eso, ¿no es verdad? Desde luego que sí. Primero me dije dejaré que sigan con su juego, pero inmediatamente pensé que era una buena oportunidad. Ojo por ojo y lo sorprendí. Celal no sospecha nada. Es excelente. Así vamos a encontrar a Umut. Lo sorprenderás con tus habilidades. Sí, es verdad. Ah, y me presentaron a Davut. ¿Davut? No lo conozco. ¿Quién es? Tienes todas las fotografías. Uno de ellos no tiene identificación. Trataban de encontrarlo. Él es Davut. Ah, esto es importante. Es solo el principio, solo aguarda. Acabaré con todos ellos, lo prometo. Esa chica Melek, estoy jugando con ella. La puse nerviosa. Pero ahora creo que voy a ser lo contrario, jefe. Sabes lo que debes hacer. Pero quiero que tengas cuidado. Es Celal. Escucha, va a llegar el día en que él te pida que mates a un policía. ¿Qué vas a hacer entonces? Eso ya lo pensaré en su momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¿Te extrañé? Bien, vas a decírselo a Celal. Lo llamaré. No, espera, espera. ¿Qué haces? Solo quería verte. Dijo que no nos viéramos. Eres peligroso, ¿entiende, Mert? Vamos, tranquilízate. Las niñas les ocultan cosas a sus padres, no a sus amigos. Sabelo todo. ¿Tienes hambre? Hay comida en la cocina. Dime. Si te refieres a las aceitunas, ya no hay. ¿Hoy le hicieron la prueba de confianza? Ajá. ¿Así que Sarp ahora es un integrante más? Papá cree que es alguien confiable. Eso escuché. ¿Y tú qué piensas? Pero yo... de eso no sé nada. También lo has escuchado, ¿verdad? que está loco, ¿no es así? No quiero que se me acerque. ¿Dices que es un loco? Exacto. ¿Y por qué piensas eso? Oye, Mert, ¿sólo viniste aquí a hablar de Sarp? ¿Acaso eso te molesta? ¿Qué te sucede? Algo te está incomodando. ¿Qué tienes? Melek. ¿Quién es? ¿Quién puede ser? ¿Quién es? Melek, soy Sarp. ¿Qué hace él aquí? No tengo idea. Anda, abre la puerta. Pero no le permitas pasar. Está bien. Escóndete. No es un buen momento, ¿verdad? Está bien, no te quitaré más el tiempo. Solo quería disculparme, creo que exageré un poco. Está bien. Si eso es todo, disculpa aceptada. Bueno, no es todo. Es que me cuesta trabajo ofrecer disculpas. Pero para hablar eres desalmado. Entiendo. No será tan fácil como pensé. Déjame entrar para que pueda disculparme. No, no es necesario. Será mejor que hablemos en el jardín. ¿Qué? Creo que llegué en un mal momento. ¿Podrías darme otra oportunidad? ¿Y por qué lo harías, Arp? Hoy lo intenté, pero lo malinterpretaste. Me pregunto qué pensaste. Fuiste a prisión. Meleg, ¿lo recuerdas? Dijiste que eras mi oportunidad de salir de ahí. Así es, lo recuerdo. ¿Por qué lo dices? Pero aún sigo metido ahí. ¿Mantendrás tu promesa, abogada? ¿Me sacarás de ese lugar? Voy a tomar eso como un sí. No, nada de eso. Obtuve lo que quería. Buenas noches. ¡Sarp! ¿Qué es lo que te dijo? Nada. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo? ¿Qué estás diciendo? No has dejado de sonreírle. ¿Acaso hay algo entre ustedes? Dices estupideces. ¿Escuchas las tonterías que dices? ¿Qué pasa? Dime. ¿Por qué viene a verte a esta hora? Solo para disculparse. Solo está coqueteándote. Escucha. No te atrevas a negarlo. Porque hoy tuvimos una conversación. Y no fue buena. Por eso vino. Siempre comienza así. Merta, ¿qué te refieres? Le interesas. Así es. Deja de decir tonterías. Melek. Melek, escucha. Solo importamos nosotros. Tú, yo y nuestro papá. Nadie más será bienvenido, Melek. ¿Crees que no lo sé? Y no necesito que me lo recuerdes. No necesito que me lo recuerde. ¡Que te refieres! ¡Nos vemos! ¡Qué, ch�! ¡Crees que no es mejor! ¡Suscríbete! 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 Cerrado. Eylem, ¿dónde está mi madre? ¿Por qué cerraste? No me preguntes, nunca estás con ella. ¿Qué sucede? ¿Acaso está enferma? Anda, dime, ¿qué pasa? ¿Tú qué crees, Art? No tiene nada. Todo lo que tenía lo ha perdido. Perdió a su hijo menor y a ti también. Y ahora perderá esto. ¿Qué dices? El casero le triplicó la renta. La tía Fosun ya no puede seguir pagando. Ni siquiera puede pagar mi propio salario. ¿Piensan cerrar el restaurante? ¿Dónde está mi madre? Fue con el abogado, vendrá enseguida. Entonces la esperaré, Eylem. Si fuera tú, no lo haría. No quiere verte. No quiere nada, entiéndelo. Y tú sabes por qué no quiere nada de ti. Mientras sigas trabajando con ese hombre, nunca vas a ser bienvenido. Ya no lo eres. Será mejor que te vayas. Ella está muy alterada. Si te ve aquí sentado, se pondrá peor. Vete. Sí. ¿Qué? Buenos días, Eylem. Hola, tía Pozu. Bienvenida. ¿Qué te dijo el abogado? Nada bueno. Dice que no hay esperanza. Ni siquiera tengo un contrato. Tengo todo en contra mía. Pueden sacarme de aquí cuando quieran. Buenos días. Gracias. Siéntese. Vine a hablar de la renta del restaurante de mi madre. Escucha, Sar. El día de ayer vino a verme una persona. Dijo que era el enviado de la mafia. Y luego me amenazó. No tengo tiempo para esto. Dije lo que debía decir. Tenemos una nueva cuota. Vamos, dime una cosa. ¿Cuánto dinero quieres? Quiero que pague el triple. De acuerdo. Te daré lo que pides, pero con una condición. ¿Cuál? Mi madre pagará la antigua cuota. Te daré el resto cada mes. Pero vamos a manejar esto de forma secreta. Yo también tengo una condición. Dime cuál. Paga los seis meses. ¿Cuánto es lo que tengo que pagarte? Ten, aquí hay más de lo que pides. ¿Es suficiente? ¿No hay ningún problema? De acuerdo. Gracias. Entonces voy a decirte una cosa. Sí, dime. Irás con mi madre. Y entonces le dirás que vino a verte alguien. Te alteraste cuando se fue. Háblale de los buenos tiempos. De tu padre. Y dile que la renta no aumentará. ¿Podrías hacerlo? Sí, dime, Mestan. Llamó, Celal. Ve al almacén. Está bien, ya voy. Sabemos dónde está Homer. Sar y tú se encargarán de él. Como diga, jefe. Solo en esta ocasión deberíamos dejarlo fuera. No, nada de eso. Así podrán conocerse mejor. Es una buena oportunidad. Está bien. Entonces iré por él enseguida. Anda, haz de cargo. Cuento contigo. Qué hermosos días. Esta fotografía la tomaron hace menos de un año. ¿En verdad? Y mira cómo estamos ahora. Ahora enfrentas problemas que nunca pensaste. Buenos días, hola. Tía, ¿cómo estás? Decidí cerrar. Voy a sacar mis cosas. ¿En serio, tía? Pero si vamos a la corte podemos evitarlo. No, el abogado dijo que era imposible. ¿En serio? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No hay nada que hacer. Así es el destino. Buenos días, señores. ¿Cómo están? ¡Ey! Oye, tranquilízate. Estaba a punto de llamarte. Nos damos por vencidos. Vamos a cerrar. Estoy buscando dónde poner esto. No es necesario, Fusun. Puedes quedarte aquí. Es que no tengo dinero para pagarte. Bueno, no importa. Seguirás pagando la misma renta. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Fue gracias a él. Ayer fue a hablar conmigo. Cuando se fue, no pude dejar de pensar. Escúchame bien. Eres un recuerdo de nuestro padre. Hablé con mis hermanos. Les dije lo que pasaba y lo aceptaron, tranquila. Ay, te lo agradezco tanto, Coxal. Da las gracias a tus hermanos. Mert, te agradezco tanto, hijo. Yo no hice nada, en verdad. Quiero darte un abrazo. Hiciste algo que mi verdadero hijo no haría. Voy a preparar el contrato. Mis hermanos lo revisarán. Y luego lo podemos firmar. Felicidades, señora. Gracias. Que tengan buen día, señores. Un momento. Sí, dime, jefe. Te necesito esta noche. Uno de mis hombres se encuentra enfermo. Así que te necesito. Ve enseguida a la dirección que te daré. Hay gente espiando a Homer. Está bien, jefe. No está. Pero me llamó. Ah, estaba sucediendo algo. Pero ahora todo está bien. Ya no te necesito aquí. Sí, como quieras. Señores. Vamos. Tenemos trabajo. Amigos. Amigos. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Aquí tienes, Escobar. No me digas así. Aquí tienes. ¿Cómo va todo? Tranquilo. Vigilando otra vez a un imbécil. Hace horas que estamos aquí. Así que necesitan acción. Avísenme si la necesitan. No, no, Mert. Estamos muy bien. Descuida. Únicamente estamos esperando que la noche termine con calma. Amigo. Anda, abre la ventana. De lo contrario, mañana encontrarán a tres policías muertos. Tienes razón. ¿Qué pasa? Uf. ¿Y... ¿Omer sale de casa? No. Le tiene miedo a Celal. Creo que vendrá a matarlo. ¿Omer es un cobarde? Mucho. Pero... El miedo no cambia el destino, ¿sí? Díselo, Omer. Anda. Pero... Si Celal se aparece esta noche y nosotros... estamos aquí sentados, ¿se enterrará a Omero en la casa? No lo hará. No, por favor. Estamos bien aquí sentados en el auto. No lo digas. No seas miedoso. Se ven muy bien. ¿Dónde están sus juguetes? No vayan a alertar a los policías de allá afuera. Así será. Y si algo llegara a salir mal, ¿qué vamos a hacer? Suben al techo. Y se lanzan desde ahí. ¿Lo comprenden? Sí, entendí muy bien. Ahora vayan. Con cuidado. Siéntense, vamos. No, siéntense. Estoy muy feliz esta noche. Los alimentaré con lo que yo mismo he preparado. Esto es un gran honor, señor. ¿A qué debemos el placer? Omer será enterrado esta noche. Entonces es hora de celebrar. Señores, buenas noches. Zarb, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Acaso no fuiste con Davut? No. ¿A dónde tenía que ir? Por Omer. Dijo que no era útil. Entendido. Entonces está decidido. A hacer esto por su cuenta. Deme la dirección, Eire. Quiero formar parte de esto. Si es que aún llego a tiempo, ¿verdad? Sí. Ve con él. Espero que aún sea a tiempo. Te daré la dirección. Están, tráeme un papel. Sí, dígame. No podrás acabar con esto. ¿Y quién habla? ¿Sabes quién soy? ¿Volverá tu hermano? ¿Dónde está ese valiente que cruzó el fuego con su camioneta? Omer. Bien, escucha. No, tú escúchame y escúchame bien. La persona a quien busca no está disponible. Por favor, llame después de matar a Celal Dumán. ¿Qué es lo que te sucede? No digas estupideces. ¿Qué sucederá ahora? Reparten agua. ¿Qué sucederá ahora? Enciende la radio. De acuerdo. ¿Qué quieres? Lo que sea. Solo quiero música. ¿Cuándo terminará el trabajo? Solo espero el momento adecuado. ¿A quién asignará? Sar puede ser. ¿Papá cree que es alguien confiable? Veo algo extraño en esos hombres que están allá. ¿Qué sucede? Mejor voy a revisar. Oye, ¿a dónde vas? Shh. Contesta, Omer, contesta. La persona que busca no se encuentra disponible. Maldición. ¿Quién es? Agua. Nunca pedimos agua. Discúlpeme. Baja el arma. ¡Vamos! ¡Hazlo ya! Policía. ¡Alto! Baja el arma. ¿Qué sucede? Escucha, Omer. Te salvamos el trasero. Abre ya, policía. Mira, Celal pretendía matarte, por eso envió a sus hombres. Escúchame. Sabemos quién envió la caja. Fue Omer. Dime, ¿estás seguro? Sí, acabamos de hablar por teléfono. Pero tal vez llegue tarde. Davut va en camino para ejecutarlo. Debemos impedirlo. Podría tener información acerca de un mudo oficial. Bien, tranquilo, Zarp. Nuestros hombres se hicieron cargo. Lo traerán aquí. Ya están en el lugar. ¡Bien hecho, oficial! ¡Bien hecho! Ya me encuentro cerca. Iré a ver. Anda, sube al auto. Tenemos que llegar rápido. Gracias. Hola, Zarp la arruinó todo. Lo debes saber. ¿Qué es lo que ha sucedido? Los policías no cayeron en la trampa. Arrestaron a esos hombres. Omer está vivo. ¿Qué estás diciendo? Y lo noto furioso. Dice que te denunciará y que acabará contigo. ¡Maldición! Sigue con vida, ese idiota. Zarp la arruinó todo, padre. Salvó a Omer. ¿Y dónde se encuentra Omer? Está conmigo. Antes pasaremos por el bosque, así que pronto todos se moverán. Debes terminar con esto en el camino. Ahora toda la policía está involucrada. Eso será un desastre. Mira, no hay otra opción. Los policías deben morir. A veces es necesario hacer esto. Ya tengo que irme. Mert, ven. Iré en el auto con Musa. ¿Tú escoltarás a Omer? De acuerdo. Está bien. Nos vemos en la estación. ¿Te parece? Nos vemos. ¿Qué sucede? ¿Tienes miedo, Omer? Ven conmigo. Anda, ven. Ahora conduce. Por aquí. No es cierto. Dejé de mirarme. Ve el camino. ¿Podemos hablar de esto? No, de ningún modo. En la primera salida. Davut ya tiene a Omer. Y Omer también se encuentra con ellos. ¿Qué dices? Voy detrás de ellos, señor. Vamos al bosque. Debo colgar. Escúchate, lo suplico. Quiero hablar con Celal. ¡Quiero hablar con él ahora! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Dígame. ¿Sacaste a Omer del lugar que te dije? Lo saqué. Pero de otra manera. Solo escucha. ¿Se encuentra contigo, Omer? Debajo de mi pie en el suelo. Entendido. Limpia ese desastre, Davut. ¿Me escuchaste? También está aquí el policía, jefe. Lo sé bien. Sí, es algo inesperado. Pero no quiero que dejes ninguna evidencia. Los encontré. Están en el bosque. Es probable que quieran ejecutarlo, oficial. ¿Y lo vas a salvar? Dime. Así es. No tengo otra opción. Omer sabe algo de Umut. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no me lo dijiste antes, eh? ¿Eso interesa? ¿O serías tú o sería yo? Otro imbécil ha desaparecido. ¿Qué pasa? Es como si se tratara de tu hermano. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el policía? ¿Qué le hiciste? Está en el auto. Esperando su turno. Llegó la hora. Espera. No, espera. No es un arma de juguete y un policía falso. Es uno de verdad. Estas son balas de verdad. Sal. ¡Anda! Siéntate. ¿En verdad? ¿En verdad me asesinarás? Lo vas a hacer. ¡Anda! Escucha, escucha. Yo estaba… ¡Shh! ¡Shh! Bien. Es por el favor que le hiciste a mi madre. ¡Ah! ¡Adá! ¡Suscríbete al canal! Corre. Sálvate. Corre.